hola hola corazones gracias por preferir y apoyar este su canal outfits espero disfrutes este vídeo y te quedes hasta el final y si tú eres de las chicas que dio con este contenido por primera ocasión te invito a que seas parte de esta bella familia si te suscribes y activas las notificaciones vas a ser una de las primeras en recibir y comentar el vídeo te comento aquí vas a encontrar ideas tendencias como combinar y armar tus looks y varias varias ideas más para todas mis bellezas que les gustan los shorts en esta temporada de primavera verano son muy bien vistos con zapatillas de tacón alto es por ello mis chicas que en esta ocasión van a visualizarse con unos lindos outfits utilizando esta prenda de manera espectacular la sandalia de tacón es uno de los calzados preferidos para armar outfit con short en esta temporada si te gusta este estilo verás varias ideas con ellos en el vídeo con unas zapatillas tipo estileto daremos un efecto de más estilosa a nuestra figura también otro calzado que luce hermoso es el de tacón corrido además este es un calzado muy cómodo con el que puedes andar todo el día sin cansarte demasiado un outfit muy visto entre las influencias de la moda es complementando un short con una camisa y unas sandalias altas tendrás varias opciones con este estilo de outfit en el vídeo espero que estas ideas te inspiren para que en esta temporada primaveral luzcas varios de estos looks no olvides regalarme tu like si te gusta el vídeo y si lo compartes en tus redes sociales y con tu familia me apoyarás muchísimo